¿Qué es la ley de procedimiento administrativo general? ¿Qué es la ley de procedimiento administrativo general? ¿Qué es la ley de procedimiento administrativo general? Son nueve personas afectadas, evidentemente es un tratamiento individual, aunque las consideraciones son las mismas, pero hay responsabilidades de acuerdo a los cargos que cada uno tiene. Hay un planillero, hay asesor jurídico, hay del órgano de control, está el jefe de administración, en fin, cada uno tiene su propia responsabilidad de acuerdo al cargo y a las funciones que han desarrollado. Entonces, en consecuencia, progresivamente cada uno de ellos también será en materia de una respuesta por resolución y nos imaginamos que va a ser también infundado porque son de las mismas características. En cuanto a los detrasadores que han sido rechazados de su apelación, profesor, ¿le queda únicamente la vía judicial en todo caso? Claro. Pero si en caso de ellos no requieren, ¿la UGEL también puede abrir el proceso? Entonces, como quiera que ya Servir, el Tribunal de Servicio Civil adquiere la condición de instancia administrativa, con esto se da por agotada la vía administrativa. La Servir está reemplazando a la Dirección Regional DREL a nombre del Estado. Entonces, en la vía administrativa se entiende que ya al culminarse solamente queda la vía judicial a través de un proceso llamado contencioso administrativo a cargo ya de abogados netamente. Entonces, se está a la espera de lo que resuelvan ellos, tanto Servir como los propios interesados. Pero este ingreso al Poder Judicial es debidamente personal voluntario. Si ellos no deciden ir a la vía judicial, ¿qué va a pasar con ellos su suerte? ¿Ya no pueden volver a la UGEL ni pueden trabajar en ninguna entidad pública? Bueno, ahí hay una contradicción, una controversia gramatical, porque la norma indica destitución. Pero hay una ley especial también que indica que todos los destituidos inhabilitados por 5 años pueden retornar al cargo después de un tiempo de 5 años. Pero esto sería ya materia posterior que tiene que cumplirse necesariamente con una evaluación posteriormente. ¡Gracias!